Hola, buenos días. Después de una ruptura pasan muchas cosas, como yo decía, pero cuando ya hemos pasado el duelo, cuando ya nos empezamos a sentir mejor, hay muchas personas que recurren a la medicina estética. Sí, sí que es cierto, tanto a la medicina estética como a la cirugía estética. ¿Y qué es lo que buscan principalmente? Pues mejora su autoestima. Normalmente una ruptura sentimental conlleva una baja autoestima y, bueno, nos encontramos peor, estamos menos contentos y, bueno, con este tipo de tratamientos lo que conseguimos es encontrarnos un poco mejor, un poco más seguros de nosotros mismos. ¿Y cuáles son esos retoques que a lo mejor son más rápidos o que nos hacen vernos mejor de una forma muy efectiva? A ver, retoques de medicina estética todos son rápidos y efectivos. Los neuromoduladores son muy rápidos, los que te quitan las arruguitas, pues la luz pulsada intensa te mejora la cara. Y no tienes prácticamente post-tratamiento. Los tratamientos con ácido hialurónico, tanto de hidratación como de relleno o para la flacidez también. Y luego también hay cirugías que nos ayudan a sentirnos un poco más seguros, sobre todo a las mujeres que hemos tenido hijos y después de una ruptura sentimental nos parece que los embarazos y los partos nos han estropeado mucho el cuerpo. Pues bueno, arreglarte la barriguita o arreglarte el pecho que se te ha caído mucho, pues te hace sentirte más segura. Doctora, muchas personas también buscan alegrar la mirada, ¿no? Aquí hay una tendencia que es la de la blefaroplastia, que es también muy demandada en estos momentos. Después de los sofocones, ¿no? Intentar alegrar la mirada. Después de mucho lloro, se suele estropear mucho los párpados. Yo a mis pacientes les digo, no es bueno operarte mientras estás mal. Tiene que ser cuando ya has operado un poco y ya no tienes que llorar. En un momento de depresión no te puedes operar de los párpados. La verdad es que es una cirugía mágica de recuperación en una o dos semanas y lo que te hace es animar esa cara y sentirte más joven, pero con tu misma cara. Y siempre, doctora, dejarnos aconsejar por los expertos y buscar, como bien decías, el momento adecuado cuando haya pasado la tormenta. Sí, el momento de la tormenta no es bueno para tomar ninguna decisión. Una vez que se ha asentado todo, podemos tomar decisiones que te puedan tener más o menos importancia. A ver, hay tratamientos estéticos que tienen poca importancia y de recuperación súper rápida. Bueno, pues se puede hacer en cualquier momento, pero a lo mejor las cirugías hay que replanteárselas con más serenidad. Bueno, seguro que hay muchas personas preguntándose, ¿y esto cuánto me puede costar? Imagino que el abanico es muy amplio dependiendo de los tratamientos a los que queramos acceder. Por supuesto, pero desde un tratamiento de 200 euros en adelante estamos hablando. No son tratamientos todos muy costosos, ni tampoco las cirugías son excesivamente costosas ahora. ¿Cuál sería el tratamiento estrella o el que has sentido que hay mayor demanda en los últimos tiempos? Para mí la blefaroplastia. Bueno, aparte de los tratamientos de medicina estética, que son rápidos y súper fiables, que eso se ha multiplicado por muchísimo, todos los tratamientos de recuperación rápida, para mí la cirugía de la mirada ha sido la que más ha aumentado desde la pandemia. Sí que es cierto que los clásicos siguen, o sea, el aumento de mamas, la recolectación de la mama o mastopexia o la abdominoplastia son clásicos, o la liposucción se mantienen y han aumentado bastante, pero la cirugía de la mirada, en mi caso, ha aumentado muchísimo. Bueno, pues doctora Conchita Pinilla, muchísimas gracias por esta información y ante todo sentar la cabeza, hablar con los profesionales y buscar el momento adecuado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, sobre todo encontrar un profesional adecuado, encontrar un profesional, un cirujano plástico titulado y con experiencia. Importante, gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.